A mí esto me encanta, ya no compres la crema de licor sabrá café, prepárala en casa, no te imaginas lo deliciosa que queda y lo fácil que es de hacerla. Las mejores recetas navideñas con Jessie Food. Cremosa, deliciosa como a mí me gusta. Iniciemos con 500 mililitros de leche que van para la licuadora, 3 yemas de huevo, incorporamos una cucharada de esencia de vainilla, 2 cucharadas de fécula de maíz. Para darle el toque dulce que requiere, anexamos 3 cucharadas de azúcar y lista la primera parte para preparar esta deliciosa crema de café con licor. Iniciamos a licuar, dejamos que todo se procese por un tiempo de 2 minutos. Olla a la estufa y llevamos la mezcla al fuego. Prepara un globo de mano porque inicia la batidera para esta receta. El fuego debe estar en medio, porque en la cocción que vamos a realizar, se requiere mover la mezcla con constancia impidiendo que se pegue en el fondo de la olla. Este proceso puede demorar unos 5 minutos. Todo depende de la cantidad de crema que vayas a preparar. Esto ya está en su punto final y es de la consistencia deseada para que todo esté en orden. Deposita la mezcla en un recipiente y deja enfriar por unos minutos e inmediatamente lleva al refrigerador por una hora. El saludo especial de hoy es para Nael Carvajal Orozco. Ella disfruta nuestras recetas desde Mocoa, Putumayo, Colombia. Saludos también para Ana Iris Paniagua. Ella nos escribe desde República Dominicana. Listo el flan para nuestra crema de café. Lo depositamos nuevamente en la licuadora. Anexamos 350 gramos de leche condensada y llega licor de la preparación. 200 mililitros de whisky. Usa el de tu preferencia. Muchos van a preguntar, ¿y lo puedo hacer sin licor? ¡Claro que sí! Ahora anexa una cucharada de café instantáneo. Chocolate en polvo a una cucharada. Enciende la licuadora a toda potencia y permite que todo se integre porque queda muy poco para probar la deliciosa crema de café con licor al estilo Jessie Food. Cuando termines de licuar, busca un envase para que conserves esta cremosa preparación. Lo puedes tener en tu refrigerador por un tiempo de 15 días. Esta bebida es muy tradicional para el fin de año. Te saca de apuros para atender la visita de amigos y familiares que llegan a casa. La preparas, la tienes en el refri, sirve una copa y estoy segura que después de que la prueben, todos te van a preguntar que dónde la compraste y tu respuesta será la Mire en Jessie Food.